La cuestión es la siguiente. La cuestión es la siguiente. Porque soy muy tímido, pero sí puedo ser bueno abusando de los productos. Todas las mañanas me preparo un batido para tomarlo con el desayuno. Eso me ayuda a subir de peso y a promover mis energías. Yo siempre he sido muy flaco y cuando la gente me empezó a ver gordito, ya no tenía que hablarles primero, ya que ellos eran los que me preguntaban a mí. Creo que esa es la idea. Cuando digo que abuso de los productos, lo digo en serio. Tengo un consumo diario y la mayoría de los productos necesito para verme bien y sentirme mejor. No, 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 no. También me preocupo de promover mi vitalidad masculina. Pero eso es algo que nada más ellas pueden notar. Además, hasta el cabello se me ha dejado de caer. Es obvio que se debería suponer que si estoy bien, me tengo que ver bien. Por lo que intento tener buen aspecto físico, aunque a veces estoy full con otras cosas, que no estoy pendiente de cómo me estoy viendo. Es por eso que me tomo los productos. Si me tomo los productos, me veo bien. Y si me veo bien, la gente me pregunta. Ellos me preguntan porque también se quieren ver bien. Y como ellos se quieren ver bien, yo les ofrezco mis productos. Entonces los vendo y me va. Como ellos me prometieron que me iría si me los tomaba. Bien. Ahora solo tengo que aprender a no ser tímido y hablar con la gente. Y salud con timidez no tiene nada que ver.